el leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión vamos a buscar las joyas de cristal voy a hacer una recolección de las diferentes marcas de gasolina para ver de qué colores son y a ver si hay alguna diferencia así que comenzamos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son las 6 gasolinas que compré y vean como si definitivamente nos están vendiendo cada una de las marcas cosas distintas, cosas diferentes. Vamos a ver pues cual es cual, entonces comenzamos con esta, esta es la de Shell, vean su tonalidad, pues es amarillo pero pues no es de los mas claros. Este que tenemos aquí es el de gasolineras BP, este de aquí es el de Pemex, este de acá es el de Repsol, vean como es el de los 6, es la gasolina o la nafta mas clara. Esta es la de Petro 7, esta de aquí y esta ultima es de gas 500. Sale, cuáles son las dos mas, pues que tienen los colores como un poco mas distintos, pues es esta la de Pemex definitivamente. Y la de gas 500 son las que tienen las tonalidades mas, mas ámbar, mas tirándole como, no me equivoque, un poco mas cafe, mas rojizo. De este lado pues Shell, es de lo mas clarito, igual Repsol también es muy clara esa gasolina. También nótese la diferencia en volumen, estas tres parejitos, vean, parejitos, parejitos. Pero este, es el de Pemex, me sirvieron menos, yo pedí 500, 500 mililitros igual que los demás, 500, pero claramente hay menos ahí que en los demás, claramente lo hay. Y en el lado de BP, chequenle por qué te rinde más, pues porque te sirven, esta es la diferencia, vean. En 500 mililitros se ve esta diferencia, por imagínate en 20 litros de gasolina, 30, 35, 40, lo que te están dejando de servir. De este lado, vean que contra Shell, están muy parecidos, casi prácticamente igual, solamente pues si vean el diferente color de la gasolina, del líquido. Por el otro lado, gas 500 y eso, están muy parejitos. Estos te sirven igual, Repsol, vean que gas tan clarita, es de lo mas clarito que hay. Repsol, Petro7 y gas 500, salen por ahí gas 500, no me querían vender que por qué, pues era demasiada, era muy poca gasolina la que estaba pidiendo, medio litro. Pero bueno, la convencí, ahí está, saquen sus propias conclusiones, pero repito, de que nos están vendiendo cosas diferentes, nos están vendiendo cosas diferentes. Y vean, sobre todo estas dos, tanto Shell como Beppe, son las que destacan por servir más gasolina. Yo creo que, no es que sea más gasolina, son los 500 mililitros. Pues ya nada, soy su amigo Leoncillo, suscríbanse al canal, cambio y fuera.